www.feyyaz.tv ¿Tú todavía no has llevado a acuerdo? ¿No llegaste a llevar a acuerdo? Pero lo tienes ya, el acuerdo lo tienes, solo puedes tener impacto. Para Puerto de la Cruz supone continuar avanzando en el cambio de imagen en el que tanto el Cabildo, su presidente, don Carlos Alonso, como el gobierno municipal, se han propuesto a lo largo de este mandato y de buscar esa imagen que queremos para que la ciudad sea el destino turístico que todos queremos que sea, no solo para los que nos visitan, sino también para quienes vivimos en Puerto de la Cruz. Un referente ha sido y creo que está siendo el Paseo de San Telmo y el resto de obras que se han incluido en la firma de este convenio dejan patente esa línea de trabajo en que la Corporación Insular y el Ayuntamiento Municipal queremos seguir trabajando, apostando por una imagen de Puerto de la Cruz renovada como destino turístico, maduro que es, pero renovado y hacerlo lo más atractivo posible. Bueno, continuamos con el esfuerzo que en toda la isla estamos realizando para mejorar el espacio turístico. Fundamentalmente los cuatro municipios que concentran la mayor parte de camas turísticas, Puerto de la Cruz, que es el convenio que firmamos hoy, Santiago del Teide, Arona y Adeje, que ya esta misma semana concluimos con el Ayuntamiento de Adeje, y que se une también a iniciativas que hacemos en toda la isla, porque no solo nos limitamos a mejorar el espacio turístico en las zonas donde los turistas se alojan, sino que también hay que realizar un esfuerzo de mejora del conjunto del espacio de la isla, porque también los turistas transitan, visitan y disfrutan de la isla en su conjunto. En el caso concreto del Puerto de la Cruz, a la ya mencionada por la alcaldesa obra que hicimos en este mandato anterior, yo creo que es una obra simbólica, paradigmática de lo que queremos hacer en el Puerto de la Cruz, que es el Paseo de San Telmo, podemos incluir la calle Quintana, que es una calle también comercial importante del casco del Puerto de la Cruz, que continúa el paseo natural, digamos, más transitado en el Puerto de la Cruz, entre la zona de Colón, digamos, de Martianes, que transita durante todo el Paseo Marítimo, Paseo Colón, y que continúa por la calle Quintana, y que van obras que se van a poder hacer en esta calle Quintana ya este mismo año, y después ya con posterioridad por la calle Doctor Ingram, que también está incluida dentro de estas actuaciones. En total, dos millones de euros más de inversión, que vamos a añadir, cofinanciado por Ayuntamiento y Cabildo en los próximos cuatro años, para la mejora del destino Puerto de la Cruz.